familia estoy seguro de que si usted lleva algunos años invirtiendo en el mundo criptográfico para usted este movimiento bajista es nada y este vídeo se trata específicamente para poder entender qué fue lo que sucedió que produjo este evento está está baja dios míos y a las 9 de la mañana nos encontramos en cuanto nos encontramos en 47 mil dólares 47 mil 625 dólares y ahora nos encontramos en 45 mil 606 dólares como podemos ver aquí pero llegamos a los 45 mil 240 que fue lo que sucedió que produjo este movimiento bajista que en varias horas perdimos 2400 dólares en un por ciento sería de 5.04 por ciento les voy a adelantar desde ahora que la noticia que voy a compartir con ustedes solamente va a afectar a cripto monedas que estén trabajando como privadas en el fundamento privado y por mencionarles solamente dos les voy a mencionar a monero y así que si ustedes están invirtiendo en esas dos monedas si yo fuera usted yo vendería estas dos monedas instantáneamente o yo nunca invertí en ellas porque no me no me gustó desde el principio cuál era su fundamento pero no las cripto monedas no son para estar haciendo inversiones o transacciones secretamente no podemos vivir en un mundo como si fuéramos los los vaqueros del oeste que no nos vamos a someter a ningún tipo de regulación o ley ok no las cripto monedas se fundaron y se inventaron fueron originalmente con la idea de combatir la inflación como método de inversión y para protegernos de las monedas fías de las monedas que pueden ser inflacionarias como las de los gobiernos se llaman fiat currencies en inglés el término se dice tu hedge from currencies así se dice el término en inglés miente para compartir con ustedes esta noticia para que podamos entender qué fue lo que sucedió ok familia esta noticia fue la que ocasionó el movimiento bajista en bitcoin y por ende en el resto de las cripto monedas ponga atención y dice así dice el parlamento de la unión europea aprobó reglas criptográficas que destruyen la privacidad a pesar de las críticas de la industria aquí viene lo mejor dice los legisladores están listos para poner fin incluso a las transacciones criptográficas más pequeñas y planifican medidas que podrían provocar el corte de los intercambios no regulados mi gente en síntesis lo que esto está diciendo es que ya los gobiernos están regulando las plataformas de intercambio y quieren tener todo tipo de transacción aunque sea una transacción mínima las plataformas de intercambio tienen que reportar las a los gobiernos luis porque las plataformas tienen que reportar las transacciones a los gobiernos mi gente porque de esta manera es que los gobiernos van a adquirir sus impuestos ok eso aquí ya no importa la cantidad de la transacción todas las transacciones se van a ser informadas a todos los gobiernos y no va a haber excepción ok familia antes de analizar y discutir esta gráfica de bitcoin que es la gráfica diaria de bitcoin les voy a expresar o compartir mi opinión yo estoy de acuerdo con la noticia que les acabo de compartir porque porque no podemos estar en un sector que tenga dudas que brinde dudas de que no pague impuestos porque esos impuestos se utilizan para el país que recibe esos impuestos para que se utilizan los impuestos para mejores carreteras para invertirlos en el sector de la salud de la seguridad de la educación y así es que vivimos en países que estén progresando y no sean países que estén manteniéndose básicamente en el tercer mundismo entiendes sobre esa es la razón por la cual yo estoy de acuerdo con este tipo de regulación ok y mientras más regulaciones existan va a ser de provecho para nuestro sector criptográfico mi gente déjeme saber su opinión en cuanto a la noticia y mi propia opinión usted puede diferir o puede estar a favor a mi opinión mi gente miren esto esto que sucedió se supone que sucediera ya y les voy a explicar porque miren esto donde está la mano exactamente aquí en esta vela de un día cuántas velas hay en movimiento alcista corrido corridamente miren esto corridas 1 2 3 4 5 6 7 8 hasta que sucedió lo de la noticia una vez que sucedió la noticia que fue esta de aquí comenzó a descender tenemos que estar ahora muy pendientes porque tenemos que estar observando de que este esta vela de aquí comienza a subir y se mantenga en esta área de aquí de los 46 mil 717 de dólares o más pero si continúa el precio de bitcoin descendiendo posiblemente puede alcanzar los 41 mil 305 dólares eso hay que estar muy pendiente a esto que hizo ya sabemos de que esta puede ser la posible nueva zona de soporte y tenemos que volver a destruir esta zona de resistencia porque como vimos aquí ya la vía desde destrozado para decirlo así para exagerar pero lo volvió a rechazar y volvió a bajar debido a la noticia que les compartir mi gente ok eso pendientes si sube más de los 46 mil 717 dólares el próximo nivel sería el de los 50 mil 964 dólares pero en el peor de los casos puede llegar a los 41 mil 305 300 a 300 no me ven bien aquí vamos a decir los 300 los 41 mil 305 dólares vamos a decir ese precio mejor ok eso mi gente déjeme saber su opinión en cuanto a la noticia que le compartí los precios que les estoy mostrando ahora todo todas sus preguntas también me interesan nos vemos en el próximo vídeo mi gente los quiero muchísimo muchas gracias por el apoyo bendiciones éxitos y peace